¡Es el Estadio Akron, bro! ¡Es el Estadio Akron! O sea, miren esto. ¿Qué es esto? Ah, no, esto es lo que tengo que ver a Andale, que lo he reaccionado antes. No, ahora, fuera bromas, ¿eh? Fuera bromas, nunca había visto esta genialidad, ¿eh? Como que el césped, como que el suelo tapa el estadio y el estadio solo sale o sea, parece una taza del váter también. ¡Suscríbete al canal! 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 Nah, esto es una locura, ¿eh? Nunca había visto algo parecido Veracruz Muy, muy nice, ¿eh? 29.700 personas, Kevin 2.400 Sergio Lechávez En Irapuato Vale, está bien 29.000 personas O sea, ¿va por el espacio o va por Lo guay que está Alfonso Lastras En San Luis Madre mía Los dorados Ojo, me gusta mucho el diseño de este, ¿eh? La parte de fuera Culiacán Esta parte de aquí está muy nice Dorados 21.600 personas Apertura en 2003 Este es de deportes Vale, un estadio clásico, ¿no? Un estadio con forma de elipse Normal Pero es grande, ¿eh? 36.000 personas Yo no me quiero imaginar Este estadio cuando canten todos los mexicanos Bueno, aquí no se cantará el himno, ¿no? Me imagino Bueno, no sé si se cantará el himno Porque el himno se suele cantar cuando juega la selección mexicana, ¿no? Pero imaginaos toda esta gente cantando el himno Se cae el estadio Se cae el estadio El hogar Me parece raro Pero está guay 22.000 personas No tiene orden esto, ¿verdad? ¿O sí? Hidalgo 29.000 personas Ojo, ¿eh? Ojo a Chiapas Jaguar, ¿eh? ¡Tuxla! Por la noche me encantan los estadios Yo creo que ganan León Me gusta sobre todo el... Que hagan diseños con los... Que hagan diseños con los asientos Me gusta mucho Que luego se sienta la gente y no se ve, ¿no? Pero la intención está ahí Universitario En Monterrey En este estadio Pasarán cosas Entran dos primos y salen 40 La corregidora La corregidora Como todo techado, ¿sabéis? Para que no haya sol O no moleste tanto Hagatepec En 1964 se abrió, ¿eh? Luego la reforma se hizo en 2014 En Jalisco Guadalajara Obviamente Me gusta mucho el techado de este Es como algo... Esto ya es un estadio considerable El Kraken ¡Qué guay! O sea, han conseguido que literalmente parece... Bueno, me imagino que se la por eso Que parezcan como tentáculos, ¿no? Pero a la vez que no quede como... Como demasiado parque de atracciones, ¿no? Es decir, que no veas un tentáculo Pero sí que te da como esa sensación, ¿no? Un poco Oye, chapó por el arquitecto 2020 Es que se le ve moderno Claro O universitario La ciudad de México Pero este es de fútbol 69.000 personas En 1952 Y no se ha hecho reforma Por lo que pone ahí ¡Vamos, mía! Morelia 2011 Este es el más reciente Este tiene... Este... Que es de... 2016 De 2016 Mira el juego En Aguas Calientes Buena feria, ¿eh? La de Aguas Calientes ¡Ojo al año! ¡Ojo al año! Muy moderno, ¿eh? Para ser 2003 De Juana ¿Qué alto es esto, no? ¿Qué alto es esto, no? Es como que... Mira a lo alto O sea, nunca había visto algo tan exagerado Exageradamente vertical Es como que hace así Y para arriba, ¿sabes? O sea, el que está aquí Aquí hay gente sentada ¿Qué ve? ¿Qué ve el que está aquí? No ve la pelota A mí no me fastidies O sea, yo soy miope, ¿vale? Yo llevo lentes de contacto Pero si no, llevaría lentes Porque tengo tres y tres Y astigmatismo Bueno, yo soy un topo Yo soy como el señor topo de los Simpsons Pues igual Pero alguien que no sea miope Igualmente Desde aquí no ve la pelota A mí no me fastidies, ¿eh? DSM Corona Casi 30.000 personas En 2009 Ojo, ¿eh? Top 5 Entramos en el top 5, ¿eh? Ya os digo, no sé Ojo, ¿eh? Ojo, Toluca, ¿eh? Ojo que esto Esto es nuevo, ¿eh? Esto es de 2019 Mínimo 40.000 personas Uy, 2019 1954 El oficial O sea El origen Pues si ahí Un poco más Está Hernán Cortés Echándose una pachanga Con sus amigos Pero, ¿esto qué es? Increíble Azteca Top 4 Ojo, esto ya impone Ciudad de México Hostia 87.000 personas ¡Oh! La impreza azul es este Cuauhtémoc En honor al Dios, ¿no? Me imagino En Puebla 51.000 personas Me gustan mucho los colores Acron Acron O Acron Acron ¿Qué? Es la casa De los Teletubbies Es la casa De los Teletubbies Gente Esto es increíble Es el estadio Acron, bro Es el estadio Acron O sea Miren esto ¿Qué es esto? Ah, no Esto es lo de Teletubbies Que lo he reaccionado antes Ahora Fuera bromas, ¿eh? Fuera bromas Nunca había visto Esta genialidad, ¿eh? Como que el El césped Como que el suelo Tapa el estadio Y el estadio Solo sale O sea, parece una taza Del váter también Pero me parece increíble O sea, me gusta muchísimo, ¿eh? No, no va en broma O sea, ahora ya Fuera chistes Me gusta mucho, ¿eh? Este estadio Guadalajara 50.000 personas Oye Pedazo De estadio El de Guadalajara Me gustó mucho, ¿eh? Y ahora el top 1 BBVA Pancom Esto tiene que ser un proyecto, ¿no? Solamente En Monterrey Los Regiomontanos Sí Tan fuerte Es muy grande Pues a ver Sinceramente Yo Me quedaba Me quedaba Es que este es muy grande Es que este Es que este Además miradlo por fuera Por fuera Es muy moderno Me gusta mucho por fuera Además lo que Yo creo que es muy importante Que esté techado Casi todo techado Porque yo creo que para Para el sol, etcétera Pero eso crea sombras, ¿no? Yo es que no entiendo mucho de fútbol Porque no veo nunca el fútbol Pero eso crea como sombras Y a lo mejor es un poco molesto, ¿no? No lo sé No lo sé Pero Sinceramente Para mí Top 1 Sería Yo creo que este Por la originalidad Que tiene Y porque me gusta mucho el diseño Ahora ya fuera bromas O sea, me gusta mucho el diseño La idea en sí La ejecución, ¿no? O sea, me gusta mucho como queda Sinceramente Y por dentro, no sé Es como Súper recogedito No sé Me gusta mucho Luego seguramente El de BBVA Bancom Porque es muy grande Y como moderno Y luego Había uno por aquí al inicio Que me había gustado mucho El de los piratas Me parece increíble La idea Estaba aquí El de los piratas El de los piratas Me parece increíble Esta idea de que todo sea un barco Aquí vemos como El mástil, ¿no? Que se llama Ah, no, coño Son los pocos, ¿eso? Vale, soy bien pendejo No, pero me ha gustado mucho, ¿eh? En serio Oye Pues yo no sabía Que teníais tales estadios en México Vaya locura Me gusta Me gusta mucho Aquí en España Yo no conozco Muchos estadios La verdad Porque como ya digo No sigo el fútbol Pero bueno Los básicos Los más importantes Sí que los conozco Y bueno Están Ojo Ojo con los estadios de México Porque habían Bueno, habían algunos Que eran más humildes, ¿no? Pero también estaban muy guays Y habían otros Que eran muy, muy grandes Ya que albergaban A Albergaban A 90 Casi 90.000 personas, ¿no? De los más grandes que hemos visto No sé Una locura Pero sin duda Ya digo Me ha dejado sin palabras El estadio de Guadalajara Si no me equivoco El Ya no me acuerdo Imaginaos la memoria que tengo El Cacron El Macron Sí, el Macron ¿Cómo se llama? El Acron El Acron El Acron No sé Me ha encantado Me ha encantado De verdad Así que nada chicos Espero que os haya gustado Esta reacción un poco más rara La verdad Sobre estadios Pero bueno Yo creo que está bastante interesante A lo mejor muchos no los conoceríais A lo mejor muchos son de vuestro propio pueblo Y habéis estado dentro Así que decidme vosotros Cuál ha sido vuestro favorito Por los comentarios Recomendadme más vídeos de todos Más vídeos sobre curiosidades Más vídeos sobre lo que queráis Que yo reacciono A lo que me pedís normalmente Así que nada Con esto me despido Vale Con esto me despido Y hasta pronto De fin de año Mua